16, vámonos con Ángel Verdugo. Ángel, buen día. Ascal, no me atrevo a decir buenos días, no me atrevo a desearte un buen día. Como dice el refrán, mal empieza la semana para aquel que van a colgar el lunes. Ya estás enterado evidentemente de los niveles que alcanza en estos momentos el West Texas Intermediate en la frontera de los 11 dólares. Bajó un poquito a 10.98, luego subió 11.20, pero vamos a dejarlo en la frontera o alrededor de los 11 dólares. El viernes, Pascal, el West Texas, que es la mejor referencia para nuestra mezcla, cerró en 18.27. Es decir, prácticamente ha perdido el 33%, si un poco más de 7 dólares ha perdido en las operaciones de este lunes. ¿Qué significa esto, Pascal, para nosotros? Primero, pues uno especularía en torno al nivel que podría cerrar hoy la mezcla mexicana de petróleos, el barril de exportación, ¿qué te gusta? 8 dólares, 7.50, 8.50, lo que gustes, lo que guste quien nos escuche en este momento. Eso, Pascal, sería, si no lo secundario, pero lo anecdótico. Sería el precio más bajo de la historia. De toda la vida, vamos a ponerlo de esa manera para no equivocar. 8.95 era el piso. El precio fue más bajo. Eso lo vamos posiblemente a alcanzar en los siguientes días y rebasar hacia abajo, Pascal. Porque aquí se está viendo de entrada lo peligroso de la incapacidad, Pascal, frente a una situación compleja en la cuestión geopolítica. Por más leal que sea un funcionario, si no tiene la capacidad necesaria para desempeñar el puesto que piensas asignarle, estás cayendo, digo, metafóricamente, estarías cayendo, o la persona que lo designare, en un acto de corrupción extrema, Pascal. Hoy lo estamos viendo. Poner a la señora Nale al frente de una secretaría como Energía y poner al ingeniero agrónomo Romero en Pemex y a Bartlett en Comisión Federal ha sido quizá el peor de los errores cometidos por este gobierno, específicamente por quien los designó a los tres. Hoy se está viendo. Pero, Pascal, enfrascarnos ahorita en que si once, que si diez, yo creo que lo más importante son las consecuencias. ¿Qué va a pasar, Pascal, con el presupuesto de egresos de la Federación para estos, que te gusta, ocho meses que restan? Cerrando abril con estos ocho meses. ¿Qué va a pasar? Ayer, en una declaración inusitada, en alguna entrevista que le hicieron al sedicente secretario de Hacienda, cuando le preguntaron, oiga, y usted que había presentado su renuncia, estaba desaparecido. No, dice. Estoy trabajando las 24 horas del día haciendo planes. Pues yo le pediría con todo respeto al sedicente secretario de Hacienda que rompa todas esas hojas y todos esos planes, porque lo que hubiera pensado ya no tiene sentido, Pascal. Con un petróleo a niveles de ocho, nueve o de diez dólares, vamos a ponerlo fácil, este país tiene que, como diría Emmanuel Macron hace unos días en una gran entrevista para el periódico inglés que no lee el presidente, el Financial Times, dijo, tenemos que pensar lo impensable. En esa coyuntura se encuentra nuestro país, específicamente su gobierno. Hay que pensar lo impensable, Pascal. Todo, todo, todo. Desde despedir a todos los integrantes del gabinete, a todos, sin distinción alguna, despedirlos a todos y armar un gabinete para la crisis, Pascal, pero que fuere acompañado este nuevo gabinete con un giro de 180 grados de lo que piensa y ha hecho el presidente en estos casi 16 meses, Pascal, o un poco más de 16 meses. Ahora, Ángel, digamos, cambiar el gabinete, te lo pregunto, ¿tendría sentido si el presidente hiciera caso de sus colaboradores? Porque hasta ahora la experiencia que hemos tenido es que los colaboradores hacen exactamente lo que el presidente ordena. Perfecto. O sea, a mí me gusta trabajar contigo, Pascal, porque pones, haces preguntas que cuestionan muchas cosas. O sea, esa pregunta es, la pondría en estas palabras, ¿qué sentido tiene cambiar el gabinete si no va a cambiar la forma de conducir la operación de la nave, que es el gobierno, del presidente? Ese es el punto, Pascal. Por eso decía yo, cambiemos el gabinete. Todo, todo. Vamos a despedirlos a todos. Es más, algunos han hecho tanto daño que habrá que fincarles responsabilidades, casi penales por su incapacidad, pero debe acompañarse inevitablemente eso, para que tuviera sentido en una modificación radical de la forma como ve la economía, como ve el gabinete, como ve a sus equipos de asesoría, etc., el presidente de la República. Si el presidente no entiende la velocidad con la que nos lleva al precipicio, Pascal, no cambiemos nada. Mejor dejemos a estos que están para que se vayan junto con nosotros al precipicio, al fondo del precipicio. Lo que estamos viendo, Pascal, es el umbral de una crisis de alcance inconcebible, impensable en el México contemporáneo. Y esto es un problema causado esencialmente por nosotros, Pascal. Nadie más. No necesitamos adversarios, enemigos. ¿Cómo es posible que alguien hoy en la mañanera diga, bueno, iba a hacer el informe de cómo va el aeropuerto, la refinería, etc.? Pero dice uno, bueno, ni Nerón cuando dicen que tocaba la lira allá cuando estaba incendiándose Roma. Es decir, no es posible, Pascal, esto. Ayer sube el presidente un video donde está recorriendo el jardín de la emperatriz en Palacio Nacional en la parte posterior. Y dice, aquí me gustaría poner un chacumilo y acá uno esto y estos árboles de aquí. Yo plantee esto, yo plantee esta planta, una palma real. Cuando el país se está deshaciendo, Pascal, dice uno, ¿qué sucede con nuestro presidente? ¿Qué mensaje envía a los agentes económicos privados y a millones de mexicanos que han perdido ya su empleo, aun cuando hayan estado en la informalidad? ¿Qué mensaje les envía el presidente cuando dice un domingo, pues debería estar con su familia, con su hijo menor, un adolescente, su esposa departiendo en la casa? No, 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 estoy trabajando aquí, estoy de guardia. Dice uno, no es posible esto, Pascal. Entender eso a mí me cuesta muchísimo trabajo. En esas condiciones, Pascal, el mensaje ahí está. Petróleos Mexicanos tiene ante sí hoy una oportunidad de oro para sacudirse 70, 80 mil personas que sobran, parásitos la mayor parte de ellos, reducirse a lo que deja dinero realmente, y ahorita ninguno deja, pero pronto cambiará esto, que es explorar, perforar, extraer y vender crudo. Nada más, Pascal. Cerrar inmediatamente esa locura de dos bocas, detener esa otra locura del Tren Maya y del Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, y reducir donde se pueda de una manera sensible tanto programa electorero, Pascal, llamados del bienestar. Temporalmente, este año y el siguiente. Oye, pero los pobres sí, pero va, estamos, habría que hacer eso, Pascal, pensando en el mediano y largo plazo, insistir en quitarles el aguinaldo a la parte de la burocracia, bajarles en sueldo aún más, etcétera, etcétera, en la estructura del sector público, Pascal, es sumamente peligroso y no resuelves el centro del problema. ¿Por qué hoy en la mañanera Zoe Robledo, este joven imberbe ahí que su gran ambición ahorita es ser gobernador de su estado? Es que hay aquí tantas empresas y que 25 mil pesos a cada una. ¿De qué le sirve a una empresa de cinco empleados, Pascal, 25 mil pesos ahorita? Pues ni para un mes. Nada, Pascal. El sueldo de cinco empleados y los gastos mínimos, la luz, agua, etcétera, es de locura esto, Pascal. De tal manera, pues, que el petróleo, esos veneros de petróleo que nos escrituró el diablo, están cobrando la factura. Hoy, Pascal, hay que pensar lo impensable. Y como dijo, como escribió Moisés Naímez, estudioso de la geopolítica venezolano, ayer, cuando dice, los líderes son pequeños y los problemas son grandes. Es decir, no están a la altura. Problemas grandes y líderes pequeños. Ese es hoy, Pascal, el centro de nuestro problema. Ángel, muchas gracias. Nos hablamos mañana, Pascal. Vámonos mañana, Ángel. Un fuerte abrazo. Ahí tiene usted el comentario de Ángel.